El próximo lunes, 19 de octubre, vamos a celebrar el 77 aniversario del Estadio Marte Regón. Como tú sabes, desde 1938 a la fecha. Y bueno, es un estadio tradicional y que con el tiempo le han dado mantenimiento constante y bueno, sigue como nuevo a la fecha. Y para llevar a cabo este 77 aniversario, pues bueno, vamos a presentar diversas actividades. Por ejemplo, va a haber un torneo de tenis, de voleibol, esperemos de básquetbol. Y vamos a, ese día, ese día a las 7 de la tarde, vamos a presentar un grupo de baile hecho aquí en la unidad, con duración de 10 minutos. Participa también la maestra Rosa Elvira Vásquez, con toda su trayectoria, que nos va a platicar algo de su trayectoria deportiva. Y también vamos a, estamos haciendo lo posible por jugar un partido de exhibición de 15, 20 minutos entre los excuerudos con los excorrecaminos, aquellos que empezaron la trayectoria de correcaminos.